Arquitecto Durán Ballén ¿Qué cree usted contribuyó para que no salga triunfador en estas elecciones? Una campaña permanente de crear una imagen muy distinta de lo que es el señor Durán Ballén y pues indudablemente esto caló Pero se dice lo contrario Arquitecto que más bien el Frente Nacional Constitucionalista trató de deteriorar la imagen de... No, perdón, yo no le puedo acertar eso en ningún momento ni a usted ni a nadie le puedo acertar eso porque a usted le consta que el señor Bucarán ha insultado al género humano durante un año que el señor Bucarán cada jueves del año ha dicho que yo soy extranjero que el señor Bucarán ha dicho todos los jueves del año que mis hijos son extranjeros no obstante que nacieron aquí en la clínica y ahora atendidos por el doctor César Jacome de manera que han sido ellos hemos sido nosotros los agredidos de manera que, perdónenme usted, no vayamos a eso estamos tratando en este momento de una conciliación yo no puedo aceptar que se diga que el Frente Nacional que nosotros hemos hecho es... No, hemos sido nosotros los agredidos he sido yo contra quien se ha dirigido un arma disparando he sido yo contra quien se ha tirado un escritorio de un segundo piso hemos sido nosotros los que en cada situación que hemos estado hemos tenido contra manifestaciones no hemos sido nosotros los que nos hemos provocado de manera que en ese aspecto, por favor, yo creo que no debemos tocar ese aspecto Bien, arquitecto, quizá otro punto que casi es colindante se dice que la presencia continua del ingeniero León Férez Cordero a través de la pantalla de televisión causó, por decir así, un feedback negativo en la conciencia de los ciudadanos Bueno, y sin embargo parecería que el ingeniero León Férez Cordero ha calificado y voluminosamente para ir al Congreso de manera que parecería un contrasentido que si la acción de él fue negativa lo beneficia a él para ir a la legislatura y me perjudica a mí ¿Qué puntos planteados por usted debe acoger el abogado Jaime Roldós en la presidencia de la República? Bueno, mi plan de gobierno está a órdenes de él es un documento público y si cualquiera de esas ideas puede beneficiar al país pues que las utilice ¡Suscríbete al canal!